Impactante. Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa y nuera de Maribel Guardia, finalmente aclaró los rumores de romance desvelando si está abriendo su corazón a una nueva oportunidad en el amor. ¿Tendrá nueva pareja? El reciente estreno de Aventurera se convirtió en el epicentro de rumores y especulaciones cuando Imelda Tuñón Garza, viuda de Julián Figueroa e integrante de la familia Guardia Sebastián, captó todas las miradas al asistir en compañía de un misterioso caballero. ¿Quién es él? Las cámaras no dejaron de enfocarla, desatando un torbellino de preguntas sobre la verdadera naturaleza de su relación con este enigmático acompañante. ¿Amistad o algo más? Los gestos cómplices y sonrisas sugerentes alimentaron las conjeturas, insinuando un nuevo capítulo en su vida amorosa. En una reveladora entrevista transmitida por Venga la Alegría, el pasado miércoles, Imelda Tuñón abordó los rumores que la vinculan con el político Francisco Fernández, despejando las dudas que han capturado la atención de la industria del entretenimiento. Contrario a las especulaciones, la actriz aseguró estar actualmente soltera y sin compromisos formales. Sin embargo, admitió una creciente cercanía con Francisco Fernández desde el estreno de la nueva temporada de Aventurera. Las declaraciones de Imelda han generado un revuelo entre los seguidores del espectáculo, ávidos por conocer más sobre su vida tras la trágica férdida de Julián Figueroa. A pesar de la cercanía con Francisco Fernández, enfatizó que no hay un compromiso definido hasta ahora. Además, describió a Francisco como una persona muy seria, incrementando la curiosidad sobre la verdadera naturaleza de su relación. Así, la nuera de Maribel Guardia confirmó estar soltera y centrada en conocer mejor a Francisco Fernández, manteniendo vivo el interés del público y la prensa en su vida personal. La reacción de Maribel Guardia frente a los rumores de un posible romance para Imelda Garza Tuñón ha causado revuelo en el mundo del espectáculo. La icónica actriz y cantante costarricense, de 65 años, expresó su opinión en una entrevista para, ventaneando, destacando la libertad y belleza de su nuera. Seguramente la verán con varios porque es una mujer soltera. No es que a mí me encante, pero entiendo que es una mujer libre, muy guapa, joven, y tiene que seguir adelante. Algún día aparecerá uno que sí sea de verdad, y pues, la vida continúa, comentó Maribel con su característica franqueza. Además, la costarricense manifestó su deseo de que Imelda encuentre un buen compañero para su vida, especialmente pensando en el bienestar de su nieto José Julián. Es difícil para mí, pero entiendo que ella tiene que rehacer su vida. Es joven, es bella, y la vida continúa. Que Dios la acompañe. Lo único que le pido a Dios es que le depare un buen hombre porque lo que le toque a ella, le tocará a mi nieto, concluyó. La tragedia que marcó la vida de Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, aún resuena en los corazones de quienes la rodean. Julián Figueroa falleció a los 27 años el 9 de abril de 2023 debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, dejando un vacío irreemplazable en la familia. Imelda, quien quedó viuda a los 26 años después de más de una década de matrimonio con Julián, ha encontrado refugio junto a su hijo José Julián en la casa de Maribel Guardia.